La migración no me gusta denominarla precisamente un problema. Nosotros tratamos de, en primera instancia, identificar y estudiar. De ahí la importancia que planteamos y que además se ha explicitado en la política que está aprobada y que se implementa en el país en más de 113 medidas para la atención a la dinámica demográfica. Entonces partimos de que hay que atender las causas de la migración. El objetivo número tres de la política plantea explícitamente estimular el empleo mayoritario de las personas aptas para trabajar. Y esto por supuesto está estrechamente vinculado con el tema que nos trae acá hoy, específicamente en el sector agrícola y en las zonas rurales del país. Pero el objetivo número cuatro plantea explícitamente atender las causas que provocan la migración interna y externa en función de reducir estos flujos y de mitigar el despoblamiento de municipios y zonas rurales. Además de otras cuestiones ya referidas a la migración internacional por el contexto demográfico antes descrito por el profesor Juan Carlos. ¿Cuáles han sido, perdón, algunos de esos factores que hacen que las personas, que provocan ese desplazamiento? Bueno, en primer lugar, las condiciones de vida y de trabajo. En los estudios, en las investigaciones realizadas, en los recorridos, además que realiza el Centro de Estudios Demográficos, como parte del monitoreo y seguimiento a la implementación de la política en los diferentes territorios del país, afloran como uno de los principales factores las condiciones de vida y de trabajo de las personas que llevan a que traten de moverse a lugares donde comparativamente encuentran mejores oportunidades o condiciones de vida y laborales. ¿Y es que ya no se sienten atraídos por el trabajo en el campo, vinculado a la producción agrícola? Bueno, ahí hay varios factores, también relacionados. Uno de ellos tiene que ver con los diversos tipos de incentivos. No todas las actividades, ni siquiera dentro de la propia gama de actividades agropecuarias, no todas ni en todas las formas de producción tienen los mismos incentivos, no solo salariales, sino de pago por resultados. El tema de la comercialización después de sus productos, las dificultades que confrontan, en unos casos más que en otros. Temas que ya están relacionados con las condiciones de vida en estas zonas rurales y que van desde las dificultades con los viales, con la transportación, que también incide, por ejemplo, en la comercialización y la distribución de esa producción, pero que afectan también situaciones como ya en el ámbito doméstico de la vida de las comunidades rurales, el combustible para la cocción de los alimentos y ahí entonces saltan las cuestiones de género. ¡Gracias!